Un besito, bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Baila de copas y fuerte, duela, bebé Se que fue ese besito, no sé Un besito, bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Un besito, taqui, taqui, taqui Tante los detunes como argentino Y la mi casa de mi tenado No te lo explico, no te lo pade El mundo y sobre salen de la corrae Trajo el botisito pa' que llenme de la caba Estirme, sé lo que ya cree que ya se sabe Una vez no quiere, pero me tiene la corrae El mundo y sobre salen de la corrae Trajo el botisito pa' que llenme de la caba Estirme, sé lo que ya cree que ya se sabe Una vez no quiere, pero me tiene la corrae Baila de copas y fuerte, duela, bebé All in the world, baby En la corrae De la corrae En la corrae En la corrae En la corrae Día de copas y fuerte, duela, bebé En la corrae En la corrae El baile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!